Que me importa si tienes amores, que me quieras no es obligación Estoy pronto a sufrir los rigores, que me brinda tu negra traición Lo sabrás porque yo te lo digo, que yo quiero también se olvidar Nuevamente ese amor ya perdido, que en mis noches yo supe soñar Para qué, para qué, todo fue un carnaval, carnaval de la vida Que deja una herida con fiero puñal Yo no vi el antifaz que cubría tu rostro cuando me entregué Y desde hoy me lamento y me entrego a la pena Para qué, para qué, pienso en ti Olvidar y olvidar es la gran solución Que me importa si tienes amores, si no hay celos ni rencores En el mi corazón Para qué, pienso en ti Olvidar y olvidar Olvidar y olvidar es la gran solución Que me importa si tienes amores, si no hay celos ni rencores En el mi corazón